¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quema por ahí no! Ahí viene el Jorgeti ¿Qué? ¿Pero qué hiciste? El rollo es... Me has defraudado Intentar no botar ahí Me has defraudado Me cago en la leche Ahí viene el niño Con la lengua entre la boca como Valentín Agárralo ahí Al de arriba Ahí viene Onda gas Viene con la lengua entre la boca Se va Dale ahí, ahí va ¡Iba ya! Dale esto pa' arriba Dale esto pa' arriba Dale pa' mi Dale anillo pa' arriba Ahí va anillo pa' arriba Dale amadeo pa' arriba ¡Uy! Pero si... Ay, pero anillo a medias ¡Ahora hombre! ¡Ahora! 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 ¡Buena Valentín! ¿Eh? Ya... ¡Rangleta! ¡Ya! ¡Iba ya! ¡Iba! ¡Orre a la Madalentiga! Vamos. Ahí. Ahí... ¡Viya! 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 Niño de la capea. ¿Eh? 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 Chema arriba y para allá, quieto Chema, bien Chema, bien, Chema, bien, Chema, muy bueno. Chema 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 Ch Dale, dale ahí Dale ahora, ahora ya está Ahora ya está Ahora ya estabas arriba No, por ahí Ahí viene Amadeo, ahora, ahora sí que sube Ahora sube con una fiera Arriba Amadeo La soltada Va la garduña Ahí va la garduñeira Ahora, ahora, ¡epa! ¡Epa! ¿Lo que hace? Ahora, 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 ahora Ahora Amadeo Ahí va ya Arriba Amadeo Ahí va, el hermano Marx Cuida de ti Y ahí viene el otro hermano Con la boca Con la boca Y ya Y el abuelo Ahora, arriba Amadeo Y para allá Ahí va, el abuelo Y ya El abuelo es igual ¿El abuelo es igual? ¿El abuelo es igual? Después digo, ¿quién es el más guapo de los dos? Ninguno A ver, Jorge Es aquel que se ríe más Es aquel que se ríe más Ahí viene Amadeo Con la lengua ante la boca El culo la llevo Y el niño se libró hoy de una hostia Te libraste de una hostia ¿En serio? Yo decía Bajamos ¡Vamos!